Zeki Vizzini, el Zeki, su equipo, ha sufrido un accidente, pero está todo bien, está todo bien, ¿verdad? El equipo de trabajo de Zeki Vizzini sufrió un aparatoso accidente. El hecho ocurrió cuando una patana se encontraba aparentemente detenida tras sufrir un desperfecto en una de las avenidas del país, en un video que se compartió y se hizo viral por las redes, por el mismo artista. Zeki Vizzini, quedó desbaratado el vehículo al tiempo que dijo que no hay vidas humanas que lamentar. Señores, gracias a Dios, yo estoy bien, dijo Zeki, a mí no me pasó nada, gracias a Dios. Mi equipo de trabajo sufrió un accidente, gracias a Dios, no pasó nada grave, dijo Zeki. Está en diligencia, así que este viernes toma las llamadas, gracias por preocuparse los que se preocuparon, pero ahora no puedo coger las llamadas, ha dicho Zeki Vizzini. Se desconoce el lugar donde ocurrió el hecho, ¿verdad? Son los detalles que tengo hasta el momento, ¿verdad? Hasta el momento, la vaina va corriendo, va corriendo.